Creo una serie de conceptos nuevos en materia de combate a la impunidad, uno de ellos es la figura del fiscal especializado en combate a la corrupción. En Chihuahua podemos decir que el procedimiento para la designación tanto de esta figura como de órgano que acompañará a los trabajos, pues se ha dado de una manera avanzada a como se ha planteado en el país. Nosotros creemos que debe contar con dependencia, con autonomía administrativa, técnica, procesal y que ello es muy importante para llevar a cabo la corrupción. La reforma incorpora diversos mecanismos, instrumentos. Ya habremos de ajustar en una tercera etapa algunos de los tipos y de las figuras penales para el combate a la corrupción y sobre todo a la impunidad, para que no nos hagan con la suya los que atendan contra el patrimonio de una entidad de un pueblo. Es un conjunto de reformas las que están planteadas en el objetivo de combatir la corrupción. Pero aquí insistimos en algo con el que empezamos hoy. Podemos tener las mejores leyes, como en muchos casos México las tiene. Pero si no hay voluntad política, si no hay la decisión, no se logra nada. Lo más importante que hay en Chihuahua es voluntad política. Hemos puesto la barra muy en alto al resto del país.